Una fémina que fue detenida hace unos días dentro del centro penal porque le encontraron droga, dijo que ese sábado quiso ir a comprobar que si era cierto que no habían visitas, ya que pensó que su marido, quien está preso, quizás iba a recibir a otra mujer. En cuanto a las dos puntas de cocaína, negó que eran para él. Pues mire, Solangeo lo único que le puedo decir, que yo solo tengo fe en mi padre celestial, él sabe cómo fueron las cosas, no son como las cuentan, solo mi padre sabe cómo fue. Usted me contaba que el sábado iba usted de visita al centro penal porque ahí está, tengo entendido, su pareja. Y por arranque de celo, ¿qué le había dicho? Que no había visita. ¿Usted se fue a comprobar? No, que así son las cosas. ¿Se puede ser sincera? Sí, así es. Por una mentirita cayó el pececito. Así es. ¿Usted no niega que andaba esas dos puntas, eran dos puntas en su pantalón, que se le olvidó dejar en casa? Es correcto, yo no lo niego, yo andaba ahí, esas dos puntas que andaba, es para mi consumo. ¿Se le olvidó sacarlas? Sí, en verdad, a mí me olvidó dejar las cosas guardadas. Así es, como usted dice, si hubiese tenido la intención de meterme. Uy, si yo hubiese tenido la intención de ingresar al centro penal, como dicen, creo que las hubiese llevado bien escondidas, no las hubiese llevado así visiblemente como iba. Aclaro esto porque hay rumores que dicen que yo supuestamente iba a ingresar droga al centro penal, cual no es así, que es una mentira. Eso lo niego aquí donde sea. ¿Usted está siendo sincera? Es correcto, yo estoy siendo sincera. ¿En ningún momento llevaba esa droga para su pareja u otra persona? En ningún momento, Solange. Solo mi Padre Celestial sabe cómo son las cosas. Hay personas que juzgan sin saber cómo son. Bueno, a veces de los errores se aprende, ¿verdad? Así es, si esto me pasó, ¿será que algo malo me iba a pasar allá afuera? No sé, ¿por qué mi Padre Celestial me mandó hacia adentro? Sí, porque esta es una prueba que mi padre me dio a mí, no sé qué era realmente me iba a pasar aquí afuera. Si él me mandó hacia allá adentro al centro penal, ¿será para un propósito? Así es. ¿Y usted comprobó que ese sábado sí había visitas? Sí, yo comprobé que había visitas ese sábado. ¿Y esta persona le decía que no? Así es. ¿Comprobó entonces que era mentira, que le habían dicho que no había visitas? Porque sí entró, pues. Sí, entré nomás a entregarme. La fémina es primera vez que enfrenta un proceso judicial. En tal sentido, en esta audiencia recobró la libertad, ya que la droga encontrada no pasaba de los 5 gramos. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.